El presidente chino Xi Jinping se reunió este lunes con los primeros ministros de Suecia y Finlandia y pidió que se aumenten los esfuerzos para mejorar las relaciones con estos dos países del norte de Europa. Tras reunirse con el primer ministro sueco, Stefan Löfven, Xi Jinping llamó a estrechar la cooperación bilateral en materia de energía limpia, ciencias biológicas, finanzas ecológicas, ferrocarril de alta velocidad y vuelo espacial. También este lunes, el presidente chino se reunió con el primer ministro finlandés, Juha Sipila. Ambos mandatarios acordaron combinar las estrategias de desarrollo de los dos países e impulsar la cooperación en diversos campos. Xi urgió alinear el decimotercer plan quinquenal con el Plan Visión Finlandia 2025 y fortalecer la cooperación pragmática en áreas como las telecomunicaciones, la manufactura inteligente, la bioeconomía y la tecnología de protección medioambiental. Asimismo, el presidente chino llamó a avanzar en los intercambios entre personas de los dos países y ampliar la cooperación en deportes de invierno justo cuando China se prepara para acoger los Juegos Olímpicos de invierno de 2022. Tanto Löfven como Sipila se encuentran en China con motivo de la undécima reunión anual de los nuevos campeones, conocida como Dagos de verano. La reunión tendrá lugar entre el 27 y el 29 de junio en la ciudad costera de Talián, en el noreste de China. CGTN en español.